¡Ay! Ya estamos en regreso aquí en La Caminera y estamos felices porque me estoy tocando con un ser que es el dios de la sensualidad, pero además de la yoga también. Mira, Almita también lo está confirmando, sí. Exacto, eres el dios de la sensualidad y está con nosotros un hombre que repercute en nuestros corazones, nuestros espíritus y en nuestras almas. ¡Alejandro Maldonado! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Qué chistesote te aventaste! Oye, pero es que tú mereces una presentación así grande. ¡Claro, claro! Si eres sensual, Alejandro. ¡Ay, no! Cuando salías siempre así con tus lícaras ahí, todo sensual, ¿qué? ¿No qué hacía? Oye, sí, porque digo, y con todo respeto, pues también apoyo este argumento. Tú... Tú también lo apoyas. ¡Claro! Eso, viva la diversidad. ¿Estás tú consciente de esta figura que eres para mucha gente? No en ese sentido, o sea, porque cuando entré a la tele, lo único que entré... Bueno, no lo único, varias cosas que pedí, pero una cosa que sí dije es, me gustaría compartirlo como lo comparto en un salón de clases. Ok. Y en el salón de clases, pues es mostrar la anatomía, porque pues son huesos, son ligamentos, es la respiración sobre todo, y así se practica en la India. ¡Claro! Entonces, bueno... Y tienes que seguir un guía, tienes que seguir al maestro quien está dando la clase y tú lo hacías fantástico. Bueno, pues le echo muchas ganas. Muchas, muchas, muchas ganas. ¿Quién te lleva a la televisión? Porque tú eras, sí, pues un máster en la yoga y todo, pero alguien te vio y te dijo, este tiene madera para que sea una estrella en la televisión. Mira, fue circunstancial, fue un alumno estando en la clase, un alumno que era novio de una amiga mía, ella lo trajo, hizo la clase y después me dijo, oye, me siento increíble, o sea, me vinieron muchas ideas, después platicamos. Yo dije, bueno, me va a decir, quiero tomar clases privadas o algo así. Y me dijo, oye, a ver, yo trabajo en la televisión y me gustaría que me ayudaras a llevar algo de esto a la gente, no sé ni cómo. Ya sé cuántos años, o sea, porque ahorita la yoga ya está en cada esquina. Claro. O sea, la carnicería. O sea, el mundial de Alemania, o sea. Sí, 2006. Ok. ¡Eso, eso! Mi vida se erige por mundiales, nada más les quería dar esa edad. Exacto, exacto, exacto. Sí, sí, sí. La mía también. Sí. Por ciclos olímpicos, creemos bien, pero sí. Sí, 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 sí. Oye, pero además, qué padre que gracias a exponentes como tú, y creo que principalmente tú, es que ahora esta disciplina pues es parte de la canasta básica, ¿no? Ah, qué padre. Mira, la verdad es que hay un grupo muy fuerte de maestros muy buenos en México desde hace un muy buen rato, pues haciendo lo posible por compartir de la forma más pura esta disciplina. Y yo me he esmerado por compartirlo desde mi verdad. Ni me invento que soy el iluminado, ni soy un santo, ni... No, o sea, muestro mi evolución frente a la gente en lo que voy, tanto física como mentalmente. O sea, no tengo ningún tema. Pero hay congruencia, Alejandro, ¿no? Bueno, busco lo más posible. O sea, es como cuando vas al oftalmólogo y tiene lentes, dices, ya valió. No, o sea, ya valió, ya valió. Sí, ¿no? Pero es que, ¿sabes qué? Sí me cambió la vida. Me apasionó lo que me pasó con yoga y entonces yo quería compartirle a la gente lo que yo encontré, a ver si en algunos pasaba lo mismo, ¿no? Entonces, creo que eso fue lo que lo hizo más auténtico. Y ¿sabes qué me dio mucha risa? Cuando hicimos este segmento de televisión y empezó a funcionar, los productores piensan, hay que traer maestros de yoga. Claro, claro, claro. Y digo, no se trata de eso. Ajá. Pero yo digo, no nos damos cuenta de lo que se trata, es que debemos traer a la pantalla o a los micrófonos gente apasionada del tema que sea. Claro. Porque si alguien viene así emocionalísimo a platicarme de arquitectura, que no sé mucho, pero me llama la atención, y logra despertar en mí un interés que no tenía. ¡Traiganme arquitectos! ¡Un ingeniero civil! ¡Sí, exacto! Albañiles, peones. Todo lo que tenga que ver con la construcción. Sí, sí, sí. Porque está pegando. Exacto. Sí, 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 sí. Y lo que pega yo creo que es, pues, lo auténtico, la pasión. Pero no sientes que tú a lo mejor sin querer traduce, o sea, sí hiciste como una traducción de la yoga a nuestra vida diaria, porque me acuerdo que siempre cuando estabas en hoy, que ahí es el primer espacio donde estabas, terminabas con una frase, entonces que esa frase te hacía sentido para llevar, pues, a tu día a día, ¿no? Es que sabes, sí, también sabes que... O sea, lo incómodo de las posiciones, pero, ¿cómo se traduce a mi día a día? Lo incómodo de las posiciones. No, ¿sabes qué me pasaba en las clases de yoga? Que en las clases de yoga yo no veía esto de las frases. Cuando yo lo estudié y lo aprendí, había muy poca teoría. De hecho, yoga es 1% teoría, 99% práctica, ¿no? Pero yo decía, a mí me falta algo. Cuando terminaba la clase yo decía, yo necesito que me den un poquito más de alimento para llevar mi mente a otra cosa y que no se quede solo en el estiramiento. Tardas en darte cuenta, ¿cómo es que esa práctica va a lograr un impacto en tu cerebro? Porque dices, no, pues, puede que sea más flexible, puede que ahora me alcance los dedos de los pies que antes, no. Pero, ¿cómo es que eso me va a hacer vivir en paz? Hacer esta postura y hacer la... O sea, ¿cómo es posible? Es la práctica... Chatunanga y tuchanga y el caballero... Urbamuca, abamuca... No, 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 perro dormido, boca abajo, boca arriba. Ya se me entumió la pierna. Oye, pero me imagino que son efectos que se sienten una vez que ya estás en esto, ¿no? O sea... Se está... Estoy tratando de... Vamos a hacer posturas, ¿no? ¿Qué? De ser lo más profesional posible, pero... O sea, me imagino que ayuda a que... A que el cerebro genere serotonina y te das cuenta, pues, ya que llevas un rato. Más que eso, te das cuenta que te conviertes en lo que más practicas. Y la forma en la que practicas, cualquier cosa, empieza a abrir los ojos en ti, darte cuenta. Güey, no es hacer ejercicio, es cómo lo estoy haciendo. No es comer, sino cómo, cómo. No es relacionarme con alguien y cómo lo estoy haciendo. Entonces, no es hacer yoga. Puedes llevar años haciendo yoga perjudicándote. Ok. Si no estás realmente fincado en el objetivo principal. El intrínseco es date cuenta que te conviertes en la vida, en lo que más practicas. Estás duro y dale, duro y dale. Con eso te vas a convertir en algo. Claro. A partir de eso, ¿lo entiendes? Y si estás con algo negativo, pues, esto evidentemente va a desembocar en algo negativo para ti, ¿no? Ajá. Y te digo algo. Tú a mí no me la vas a hacer. Porque así se llama tu taller. Sí. Guau. Cuéntame de eso. Voy a dar un nuevo taller en la Ciudad de México. Porque, a ver, tú estás siempre por toda la República y pero también en países hermanos, llevando la yoga y la gente ama estar cerca de ti. Pero este taller, cuéntame. Bueno, estoy muy emocionado porque, justamente por esto, porque de repente tardas mucho en encontrar estos puntos filosóficos que amarran toda la disciplina y hace que verdaderamente tengas un cambio cuántico en tu vida. No hay que decir, estoy viviendo completamente diferente, fuera de esas emociones y esas sensaciones que tenía y con mucho más manejo, no control, más manejo de mi vida. Porque es aprender a manejar. Yoga es aprender a manejar. Y entonces, pues, me puse a trabajar para desarrollar un curso muy conciso, muy potente, que nos hiciera ver lo padre de la fuerza mental en constructivo y no en destructivo, ¿no? El taller que voy a dar es para entrenar la mente y se llama Tú a mí no me la vas a hacer. Porque la que más suele hacértela... Es la cabeza. Claro. Mira, o sea, de hecho, cuando te pones a reflexionarlo, ¿qué es lo que más impacta? Que estés como estés en tu vida, ¿qué? Pues la persona con la que más te juntas. La persona con la que más te juntas es la que más impacta cómo estás. Y con la persona con la que más te juntas es contigo. ¡Ah! Oye, pero háblame de esto, porque de pronto creemos que nuestra cabeza es nuestro peor enemigo, pero en realidad podría ser nuestra mejor aliada, ¿no? Y depende de los pensamientos un poco que le metamos. Sí, sí, sí. Sí, nuestro peor enemigo o como una cabra deslocada que, pues, de repente sí va contigo y de repente no. Y no puede ser, yo lo planteo mucho así, no puede ser que hoy en día, después de tantos avances, pues, de repente no puedas dormir porque no sabes callar tu mente. Estás con un insomnio terrible y estás pensando en algo que no quieres estar pensando y no puede ser que tu mente no te haga caso. Y muchas veces son cosas que no puedes resolver ni en ese momento y a lo mejor ni en ningún momento y nada más te estás abrumando tú solo sin... O ni lo quieres resolver, solo es una idea que te está dando. Dices, ya no quiero estar pensando en esto. Ay, como dirá mi psicóloga, la ansiedad es exceso de futuro. Exacto. Y la depresión es exceso de pasado. Un saludo a Blanca, mi psicóloga. La vida no es solo estar en el presente, o sea, es muy importante tomar en cuenta esto que luego por eso hay mucha frustración en la disciplina. Sí, el presente es lo único que tenemos y es muy rico, pero tenemos la facultad de poder ir al pasado y al futuro con nuestros pensamientos y ojalá sea de forma constructiva. Porque si estás utilizando tu memoria, tu imaginación, o sea, el cerebro, para ir hacia atrás para todo negro, o para ir hacia adelante para verlo todo negro, pues sí está siendo tu mente tu peor enemigo. Y eso no puede ser. O sea, porque es el regalo más grande que tienes. El regalo más grande que tienes para que te salgas con la tuya es que tú seas tu principal cómplice. Claro. Y que frente a una situación aprendas a ver el lado más constructivo, aún en algo terrible. Tal vez no verlo constructivo, pero ¿cómo puedo hacerle para que esto no me afecte tanto y pueda yo vivir con esto? O qué aprendizaje hay, tal vez, ¿no? De esto que te puede estar pasando o que te puede estar tú provocando, ¿no? Exacto. Pero lo platicamos muy padre, pero a la hora de la vida no aprendes, cabrón. No aprendes. Y te das uno chingo. Sí, sí, sí. Oye, pero ¿dónde, cómo, cuándo, dónde quiero? Necesito. Tú a mi no me la vas a hacer. Ajá. Es un taller de cuatro horas. Ajá. El 21 de octubre en la Ciudad de México. Ok. A todos los que les interese, les voy a pedir de favor que nos manden un correo a contrataciones arroba yogalejandro punto com. Ok. Lo repito, arroba, ¿qué? Contrataciones. Arroba. Arroba. Yoga Alejandro, con una sola A, yoga Alejandro, una sola A. Ajá. Estoy anotando. Punto com. Ok. O escríbanme directamente, por mensaje directo a mi Instagram, pero tengan paciencia. Tengan paciencia. La info. Ya se inscriben. El curso va a costar dos mil pesos. 21 de octubre. Cuatro horas cupo limitado. Ni les vamos a decir dónde, porque qué tal si no lo pagan y quieren llegar ahí y caerle. No. Tú a mí no me la vas a hacer, padre. Justo, tú a mí no me la vas a hacer, sabes qué es lo padre de tú a mí no me la vas a hacer, que siempre tienes a alguien en mente o algo en, es esta situación, es este lugar, es el trabajo, es esta vieja, es este tipo, es, no, o sea, como que crees que lo tienes muy claro y te lo estás haciendo tú, porque lo único que puedes manejar no es a la otra persona. Eres tú y cómo reaccionas. Decía Patavi Joyce que fue un gran gurú que daba clases específicamente de Ashtanga Yoga en Mysore, India, y decía, o sea, en vez de retorcerle la vida a alguien, retuércete en las posturas para que te des cuenta del mecanismo y de lo que pasa cuando lastimas a alguien y de lo que tarda en recuperarse una parte de tu cuerpo para volver a estar bien. Lo mismo pasa con el corazón de alguien, con sus sentimientos cuando lo lastimas. Lleva un tiempo, ahí retuércete en las posturas para que no andes queriendo retorcer las situaciones a la gente, al proyecto, a tu pareja, a tu antojo. Eso no te va a hacer feliz. Si acaso en algún momentito puede ser que te sientas bien de que estás haciendo lo que quieras, pero en el fondo, en tu inconsciente queda un mensaje de qué pobre, ¿no? ¿Cómo lo conseguiste? Claro. Entonces hay un golpe en tu autoestima, hacia abajo, porque ¿cómo es que estoy consiguiendo esto? ¿Cómo es que esto sigue funcionando? Nada más porque yo estoy jaloneando. Entonces es bien interesante soltar todo eso y mejor retorcerte tú en las posturas y conocerte más, porque ese es el tema de todo esto. Pero retorcernos de gozo también, eso es rico. Oye, pero retorcerse de gozo en la clase. De gozo, sí quisiéramos. ¿Qué tal yoga en pareja? ¿Te acuerdas? Muy fantástico. ¿Te acuerdas que somos bien virales en ese video? Ay, sí. Ay, sí. Bien padre. ¿Tuviste problemas? No, no, no. Pero ahorita la vamos a repetir. No, con las posturas, con la espalda. No, ahorita la repetimos y ando necesitando cierta tensión que podríamos desahogar ahorita. Sí, hay cierta tensión. Y hablando de temas de alta trascendentalidad, tenemos una mecánica aquí en este programa de la que te queremos ser partícipes, si acaso nos lo permites. Esto se llama... El cofre de preguntas súper trascendentales en La Caminera. El cofre de preguntas súper trascendentales en La Caminera. Hoy nos acompaña Alejandro Maldonado. ¡Bravo! Y pues bueno, aquí va. Aquí va la primera pregunta. ¡Wow! De alta trascendentalidad. Órale, sí viene este... Trascendente. Alejandro Maldonado. Si es muy trascendente, igual no. No, sí es, sí es, sí es. Con la confianza de decir pasos. Porque te voy a decir una cosa. Aquí se crea un comité de asuntos con importancia que se da a la tarea de realizar estas preguntas. Los locutores que tú ves en este momento no tenemos nada que ver con la realización de esas preguntas. Ah. Sí, hay un equipo de escritores que pues bueno, en este momento... No se les pagan, entonces por eso medio se arden. Están en huelga, de hecho. Están duro. Ajá. ¿Alguna vez has compartido el espacio con algún compañero de trabajo tóxico? Eh... No que lo tengan como algo presente. Uy, qué rico. Porque mi sección iba solo casi siempre. Sí, 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 sí. Sí. Te digo, en Azteca pues los invitados me los escogían, ¿no? Claro. Yo tampoco nunca tuve que ver con los invitados. O sea, me refiero a que nunca tuve que ver quién venía y quién no. Claro. Lo decía el día de la producción. Y además todo el mundo te ama. O sea, nadie sabe... Ah, no. ...traer nivel de toxicidad alto contigo. No, pero ¿sabes qué? No pienso eso, pero sí hay gente que tiene cierta reserva. Y cuando vienes sí me ha pasado que me dicen... Ay, pensé que eras un actor disfrazado de yoga teacher. Claro. Sí, sí me han dicho, claro. Claro. Me dicen, oye, perdón. No, no, no pasa nada. Sí. Me disfrazo de muchas cosas. Oh. Y ya viene Halloween. Oigan, esta pregunta pues es la obligada. Cuéntanos de tu fail cuando dijiste dejando que repercuta en mi ánimo. En vez de en mi ánimo. ¿Cómo fue ese momento? Ay, ay, ay. Es un momento muy afortunado. Muy precioso. Porque ves que YouTube te paga por cada revista. Sí, y ya nos pagaron. ¿Ya te pagaron? A ver, ¿por dónde empiezo? ¿Por YouTube o por la historia? Por la monetización, claramente. Ay, sí. No, vamos a empezar por la historia. Bueno, por la historia. Está bien. Bueno, pues estaba yo en el foro de Televisa y había una persona. Yo le decía a la ensayadora, ¿no? Que en realidad era un asistente de producción. Pero, pues sí, nos ayudaba a ensayar. Entonces era un asistente para la producción, ¿no? Claro. Norma, me acuerdo bien. Ay, un saludo a Norma. Sí. Normita, sí. Norma, la autora. Sí, sí, sí. Ya llegó. Y ahorita va a venir a dar su testimonio. No, pero siguen hoy. ¿Sí? Normita, siguen hoy. Ah, sí. Estoy casi segura que sí, sí, sí. Que tiene una hija preciosa, pues que ya debe tener su hija 10 años más. Sí, sí, sí. 16, ya debe tener la niña más o menos. Bueno. Estaba con Norma y ella siempre ensayaba la sección conmigo antes de hacerla para tener en cuenta las posturas y que la cámara no se fuera a meter, pues, ¿por dónde? No, porque te abres y todo, ¿no? Entonces lo ensayábamos, pero ella era muy chistosa. Es muy chistosa. Entonces, por ejemplo, yo hacía una postura que era boca abajo para hacer, ya sabes, un arco tomándote de los pies y subir hacia atrás. Y ella me decía en el ensayo, y si tengo silicones, no se me van a romper, por ejemplo. ¡A mi vida! Y nos reíamos, ¿no? Sí. O luego le enseñaba otra postura. Mira, vas a pasar la mano por debajo de la pierna y luego toca acá en tu entrepierna y metes la otra mano. Ay, ¿me puedo rascar la mierda mientras? O sea, siempre decía alguna cosa. Ajá. Y ese día hacemos la postura y le dije, mira, hazla. Ve qué bien se siente en la espalda. Me dice, ay, no, yo la siento en el... Entonces empezamos a reír. Le dije, no, fíjate. Y colocó esa palabra en tu inconsciente. Ajá. Y entonces, este, yo insistí, pero me dio tanta risa y que fuera tan auténtica. Dije, bueno, a ver, pues si estás en esa postura, sí sientes como que se relaja. Claro. Pero el impacto principal es en la parte baja de la espalda. A ver, sí sientes como repercuten las vértebras en la parte baja de la espalda. Ay, yo lo siento en el... Entonces nos atacábamos de la risa. Total, ya corte comerciales, regresando, vamos con yoga. Ya en vivo. Yo, pero además, como yo siempre he dado un tema previo, yo clavadísimo en mi tema. Claro. Porque lo estudia muy bien porque luego el prompter falla y me gusta, pues sí saber. Saber de qué vas a hablar. Lo mismo que no me estoy leyendo. Claro. Entonces, pues estaba yo metido en el tema, hago la postura, Normita está enfrente de mí. Y cuando voltea la cámara digo, y que repercuta en el... Que repercute en mi... Y entonces... Dejando que repercute en mi... Y luego, luego me ataco en la risa y veo Norma, ella no tenía risa. Ella estaba, o sea, y todo el mundo atacando. Claro. Norma pensando, ¿qué hice? Porque para ti fue como algo muy natural, o sea, ¿qué pasa, no? Y yo dije, bueno, en el ánimo. También, no sé, ya quería agregar más, pero también ya me quería correr. Es que también repercute ahí, ¿no? O sea, ya corte, va, pero al minuto ya estaba eso en Twitter, ¿no? Wow. Y me daba mucha risa que quienes se sentía muy mal eran Norma, ¿no? Claro. Ella nunca lo tomó de risa. A mí me dio risa. Mira, justo. Tú a mí no me la vas a hacer este curso, ¿no? Si me la hiciera a mi mente, en ese momento me enojo con Norma. Por tu culpa, tuve un error de este tamaño. Y a ver ahora tú cómo me ayudas a que eso no tenga impacto. O sea, hay alguien que es loquito y que no sabe manejar su mente, ¿no? Pero en ese momento dije, eso dije, te juro que vuelvo a ver el video y me caigo muy bien. Y fue muy auténtica tu reacción. O sea, sí fue como, te reíste. Y creo que reírte de ti mismo es de las cosas más valiosas que puede tener cualquier persona. No tengo ningún tema de eso. Yo desde niño aprendí, burlate de ti. Claro. Mi mamá nos decía en la escuela, ay, no se junten con el aplicado. Júntense con quien les haga reír. Los aplicados van a ser ustedes solos. Claro. Pero júntete con quien te haga reír, que te haga pasar bien la vida. Y por eso te juntaste conmigo cuando llegaste a Seca. Sí. Porque yo te hacía reír, era un payaso para ti. Sí. Te quiero. No, hermosa, hermosa. Me flechó desde el principio, desde el día uno. La primera vez que te conocí, nos tocó hacer un promo de Navidad. Guau, ¿te acuerdas? Qué elegantísima tú. Y perifollados íbamos, ¿no? Hasta el molcajete nos colgamos, ¿sabes? Y de ahí ya fuimos, amiguis. Ajá. Y luego te fuiste. Y luego me fui. Y ahorita ya me vas a alcanzar otra vez. Está. Las vueltas que da la vida. Está el maestro Alejandro Maldonado con nosotros. Y la siguiente pregunta súper trascendental es, si no existiera la disciplina del yoga, ¿te enfocarías en algún otro deporte? Fútbol probablemente. Ok. O, bueno, por eso tendría que haber sido mucho tiempo atrás, ¿no? Pero si yoga no hubiera... O sea, ¿pero eras pambolero antes de meterte tanto al yoga? Pues, siempre me llamó la atención y siempre quise ser muy bueno y hubiera querido dedicarle más tiempo. Y no pude ser lo suficientemente bueno, ¿no? Porque tenía otras cosas que quería ordenar en mi vida. Claro. Y llegó yoga y me sorprendió. Porque además nunca lo vi como un deporte. O sea, ¿los cuántos años tuviste el primer acercamiento con la yoga? De niño fue la primera vez, pero no le di ninguna importancia. O sea, ni siquiera sabía que era yoga. Me llevaron una clase de yoga en Cuernavaca. La tía lo... Ya sabes. Y estuvo increíble. La tía lo... Me gustó mucho la sensación. Sí, sí, es la tía lo... Y ya, nunca pasó. Además, después, ya como a los 19, hice una clase de yoga que me insistió mucho un amigo. La verdad es que tenía yo mucho reparo en ir. Reparaba en muchas cosas para poder ir. Pero bueno, fui y me impactó desde la primera clase. O sea, dije, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué estoy haciendo con mi cuerpo? Porque hacía mucho deporte de... Diferentes. Pero tenía la espalda jodida, las rodillas y tenía esa edad. Y también decía, ¿a dónde voy con estas respiraciones? O sea, me acuerdo que en la relajación final dije, tienes que detenerte un momento. O sea, ¿a dónde vas? Sí. Y ahí fue cuando me di cuenta que más que un deporte, eso era una terapia. Claro. Increíble porque además me hacía utilizar algo que disfruto mucho, mi cuerpo. Trabajar con él me emociona mucho. Ir a hacer ejercicio. Cualquier tipo de ejercicio es algo que ni me lo cuestiono. O sea, siempre tengo ganas de ir a eso. O sea, si me... ¡Vamos! Que la bici, que nadar, que subir la montaña. Me encanta. Me encanta cómo me siento. Y no estoy pensando tanto en el resultado. Como quiero conseguir esto. No. Siento en el camino y disfrutarlo. Siento muy rico sentirme fuerte, sentirme flexible, sentirme con un buen funcionamiento, poner atención. Porque mucho tiempo hice ejercicio a lo bruto. Claro. O sea, nada más como copiando, como viendo. O pensando ya que se acabe esto que estoy haciendo. Ay, no veo el efecto. Y dándole, dándole. ¿Dónde están los bíceps? Sí, sí, sí. Y no te das cuenta que los bíceps están en la respiración. Si no hay oxígeno, por más que le jales, pues el brazo necesita, el tejido necesita oxígeno. Si no sabes distribuir el oxígeno en tu cuerpo, no va a ser tan fácil. Ay, Alejandro, qué bonito hablas. De verdad. Oye, podríamos hacer una pregunta más, pero yo quiero que mejor nos recuerdes. Tú a mí no me la vas a hacer. Arroba Contrataciones Yoga Alejandro punto com. Contrataciones arroba Yoga Alejandro. Por eso decía yo. Contrataciones arroba Yoga Alejandro punto com. Un taller que voy a dar de cuatro horas. Veintiuno de octubre. Veintiuno de octubre en la Ciudad de México de diez de la mañana a dos de la tarde. Cupo limitado. Cupo limitado. Vengan con. No necesitan tener conocimientos previos de yoga. Es abierto a todo público, pero sobre todo a gente que verdaderamente quiera sorprenderse con su propio potencial. O sea, que quiera autorretarse y esté harta de que le estén pasando cosas una y otra vez donde sientes que tu mente no te está ayudando. Y que aunque yo tenga muy claro y tenga muy consciente qué es lo que quiero, no me sale. O sea, cantidad de gente que se inscribió por decir algo muy simple. En enero al gimnasio y es hora que no han podido ir. O han ido tres veces. Y se pusieron un plan de alimentación que tampoco han podido llevar. O sea, sí, sí puede ser tu mente, pero hay muchas otras cosas, otras necesidades que estás cubriendo al no dejarte ir allá. Claro. ¿Sabes? Completamente. Entonces empezar a darte cuenta. Hace mucho sentido. Sí. Sí, porque no sucede solito. No, 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 no. Hay otro peso ahí que hay que revisar. Y por eso es para gente que verdaderamente quiera adentrarse y sorprenderse y dan un paso impresionante de cómo estaba y cómo se puede sentir con una mente que te haga caso. O sea, en tu mente mandas tú. Toma eso, neuronas. Entras tú. Toma eso, cerebelo. Ay, sí. Es verdad. No, de acuerdísimo. Y luego no mandas. Y luego no mandas, sí. Mandan otros y están ahí en tu cabeza otras ideas, creencias enjaretadas de tanta gente, autocontrolando cosas. La religión que a veces nos hace daño, ¿no? O sea, no siempre, pero de pronto pues nos puede crear ahí fantasmillas que nos resuenan. Ajá. Cierto. Pero parece que son los demás. Pero tú estás autocontrolando todo eso para que te haga todo eso que no te está ayudando. De acuerdo. Entonces, depresión, ansiedad, un dolor de espalda que me le está haciendo. O sea, ¿cómo puedo manejarlo? ¿Cómo puedo tomarlo para que esto no me joda la vida? ¿No? O sea, una enfermedad termina. Algo con lo que tengo que aprender a vivir, pero no he podido ayudarme con mi mente, tú a mí no me lo vas a hacer. Eso. Uy. Perfecto. Y en tu Instagram también te pueden mandar el mensaje directo para recibir información de este taller del próximo 21 de octubre. Práctica, es práctica. Sí. No crean que van a haber más escuchado. Arroba Alejandro Maldonado. Arroba Alejandro Maldonado. Ahí está. En Instagram. No, Yoga Alejandro. Ah, arroba Yoga Alejandro. Yo te sigo en todo, ¿eh? Ahí también. Mi notiza. Mi notiza. Por tu belleza y audita, tu belleza. Tú no me lo vas a hacer a mí. Tu belleza. Ay, Alejandro, gracias. Infinitas gracias. ¿Qué tal de hermosa? ¿Qué tal de hermosa? Ah, vaya que sí. Punto y aparte, se lo he dicho siempre. Yo te quiero. Punto y aparte. Ahorita te doy tu cheque cuando salga. No, no, no. La acabo de ver conducir ahorita el grito. Esa es una TV star. Ay, te quiero. Esa es una TV star. Qué nivel, qué manera de proyectar. Qué sonrisota. Con qué gusto estás ahí. Mi mamá y tú nada más me dicen cosas bonitas. Te quiero. Gracias. Soy tu fan. Yo más tuyo. Gracias por estar aquí con nosotros. Y que sea la primera. Muchas. Muchas gracias por invitarme. Y los espero. Bienvenido cuando guste. Pues claro, ahí estaremos. Ustedes no me la van a hacer, ¿eh? Los espero. Obvio. Obvio. Vámonos con esta canción. 21 de octubre.